Buenos días. Preguntarle cómo Travencia, sabemos que usted quería tener un partido amistoso, ¿cómo fue el trabajo del fin de semana y si ya recuperó por completo tanto a Benzibel como a Carlos Emilio Rantia? Gracias. Buen día, buen día primero que nada. Sí, habíamos pedido un par de más amistosos, pero no se pudo dar por distintas circunstancias, porque todos los equipos están compitiendo y porque se hace difícil conseguir a esta altura alguna amistosa. Así que hicimos, digamos que fútbol interno y fue una buena exigencia para todos, salió muy buen entrenamiento, así como el día sábado, como toda la semana. Y en el caso de Benzibel y Rantia van camino, digamos, en su recuperación, obviamente todavía dista mucho la forma física y deportiva para estar, porque ha estado muchísimo tiempo parado, con muchísimo tiempo de inactividad y siempre repito lo mismo, la continuidad es lo que da la forma y el mejorar el nivel. Y bueno, ellos por suerte están bastante mejor, mejor horrente a que Benzibel, porque Benzibel siente alguna molestia todavía, pero bueno, van en camino de recuperación para que les den el alta total y bueno, ya empiezan a entrenar con normalidad. Buen día, profe. Preguntarle, usted ya se enfrentó a los cuatro grandes del fútbol mexicano y ¿cree que el arbitraje influye a favor de ellos? Bueno, ha habido muchas, no quiero decir que influyen, pero ha habido muchas decisiones polémicas que siempre favorecen un poco a los equipos grandes. Pero bueno, son circunstancias de juego que tenemos que adaptarnos todos. No me gusta mucho opinar porque no, en el caso nuestro, bueno, han sido algunas decisiones dudosas, pero simplemente eso nomás. Simplemente una opinión, siempre creo en la honradez y en la habilidad de los árbitros y pienso que están muy capacitados para hacer buenos arbitrajes. A veces se equivocan por un lado o por el otro. ¿Qué tal, profesor? ¿Qué tal, profesor? Buen día. Aquí Ricardo Medina para Imágenes Laguna. Profesor, exceptuando la victoria ante Toluca, sabemos que fuera de casa se le han complicado un poco las cosas. ¿Cómo llega el equipo de cara a su tercer juego consecutivo como vegetante? Bueno, este cuarto, pero bueno. Bien, bien, muy bien. Fue una victoria tonificante para nosotros porque, repito, habíamos hecho muy buenos encuentros en los partidos anteriores por distintas circunstancias que ya analizamos muchísimo. No habíamos podido volcar los partidos a nuestro favor a pesar de hacer los méritos. Obviamente en este partido no pudimos traer el triunfo. Seguimos demostrando lo que veníamos y mejoramos un poco la definición. Tenemos que seguir mejorando ese aspecto porque es muy importante para volcar los partidos a nuestro favor. Por más que los otros también es un esfuerzo importante. Y bueno, vamos con el mismo objetivo y la misma meta. Tratar de ganar a pesar de las dificultades que seguramente vamos a encontrar porque Puebla viene haciendo muy buenos encuentros. Hizo un muy buen partido el otro día. Y bueno, me imagino que tendrán los mismos objetivos que nosotros de tratar de ganar. Rafa, buenos días, ¿cómo te va? Buenos días, ¿cómo le va? Bueno, si bien no pararon, no tuvieron descanso esta semana porque siguieron con los entrenamientos, ¿cómo ves tú al grupo con cara a este partido del día viernes? Muy bien, repito, muy bien. Siempre el lograr un triunfo da optimismo, respalda lo que venimos haciendo porque fortalece la confianza de los futbolistas. Y sobre todo un encuentro que hicimos muy bueno porque generamos muchísimo, tuvimos el control. Si bien recibimos un gol ahí a lo último, pero pienso que fue medio inmerecido porque prácticamente el rival no nos había llegado. Pero bueno, realmente fue muy bueno, repito, porque dan impulso en la parte anímica y sobre todo en un grupo tan joven como el que tenemos nosotras. Así que han seguido trabajando de la misma manera que han trabajado siempre porque siempre la disposición, las ganas de salir adelante, la lucha, todas esas cosas siempre las tienen muy presentes. Y bueno, hicieron una gran semana de trabajo y esperemos culminarla en estos días antes del partido con Puebla para tener un buen respaldo para el día del partido. Buenos días, gracias. Buenos días, profesor. Este, Lauro Villegas, del TVE con noticias de Sotralaguna. Ha tenido un espacio para analizar de buena manera al pueblo, al conjunto de la franja. En estos días, ¿usted qué ha visto? ¿Cómo puede decir que trabaja el equipo que ha detectado? ¿Qué debe hacer Santos para competirle al conjunto de la franja? Bueno, primero que nada, jugar mejor que ellos. Y eso seguramente nos va a dar más posibilidades. Pero es un equipo que varía mucho su figura. A veces en línea de cuatro, como el otro día. A veces con cuatro volantes, dos delanteros. Por más que tienen mucha rotación en la parte ofensiva, a veces cambian su figura y juegan con cinco atrás, con carrileros, con tres volantes, un engancho y un punta. Bueno, van cambiando, inclusive durante los mismos partidos. El entrenador varía muchísimo. Y bueno, tienen muy buenos jugadores, ¿no? El otro día fue un equipo que atacó permanentemente, buscó la victoria, se encontró un equipo duro como Querétaro también, que le generó peligro, pero lo terminó arrinconando a la media hora, le empató el partido y estuvo a punto de ganarlo. Así que es un equipo de muchísimo cuidado. Y bueno, si nosotros queremos ganar, vamos a tener que estar muy concentrados, muy atentos y sobre todo imponer las condiciones de juego, que es lo que hemos hecho en la mayoría de los partidos, a pesar de que no nos han dado, no hemos podido mostrar esa efectividad. Pero seguramente lo seguiremos intentando y bueno, intentaremos, repito, seguir mejorando esa efectividad que en definitiva es la que hace que volquen los partidos a favor. Y bueno, con tu lucas, repito, se mostró una mejoría. Gracias. Buenos días, Guillermo. Buenos días, compañeros. Buenos días. Profe, este, ya llevan un partido menos, ya los demás van muy adelantados con un partido de más, pero ya para Santos el margen de error se achica demasiado, porque ya para entrar a un puesto de liguilla, ya los puestos están muy peleados y los puntos son muy cortos. El dejar puntos hoy en día para Santos, ¿le puede marginar ese paso al repechaje de la liguilla? Porque ya no hay que pensar, ya de los cuatro que están en la parte alta de la tabla, que están despegando un poquito más del quinto al quinceavo, dieciséisavo lugar de la tabla. ¿Estás consciente en esa parte, profe, de que tienen que no dejar puntos más de visitante y de casa, no dejar puntos para poderse meter en ese pelotón? Bueno, seguramente si nosotros logramos los puntos de local, vamos a estar metidos. Esa es la realidad, porque hemos jugado muchísimo de visitante y muy poco de local, esa es la realidad. Pero somos muy conscientes, analizamos perfectamente todas las situaciones que están, no solo de juego, sino de la tabla de posiciones, y los puntos que tenemos con Puebla son trascendentales. Por más que vamos a jugar de visitante, que siempre genera un beneficio para el local, nosotros no vamos a cambiar nuestra estructura y vamos a ir a tratar de ganarlo como intentamos siempre. Así que hay muchísima paridad, quedan partidos decisivos para nosotros en el tramo final del campeonato, y bueno, digamos que nuestra meta o nuestro objetivo, y lo único que estamos pensando hoy es el enfrentamiento con Puebla, que lo tenemos prácticamente desde la semana anterior, porque, repito, los puntos que están en el juego son trascendentales, porque de lograrlo nos daría una ubicación muy buena, y bueno, seguiríamos con el envión que logramos con Puebla, y sobre todo, repito, fortalecer esa idea de juego que hemos recuperado hace un par de partidos, unos cuantos partidos, y que no ha costado traducir en el marcador, pero bueno, con mucho trabajo, con mucha ansiedad, sobre todo, mucha continuidad, después de toda esta problemática que nos tocó vivir, que nos cortó una cantidad de entrenamientos consecutivos, que pienso que ahí está un poco la fortaleza nuestra, bueno, ya prácticamente hace unos cuantos días que tenemos el grueso del grupo, y eso, repito, nos fortalece por la continuidad del entrenamiento. Buenos días, profesor Almada, les saludo a Luis Jiménez, del grupo Multimedios, en este tenor de la anterior pregunta, pues básicamente, ya lo comentaba usted, el calendario fue muy atípico para el equipo de Santo Laguna, y para este cierre de Guardianes 2020, pues prácticamente van a tener cuatro partidos local, y eso va a ser, digamos, una ventaja para ustedes. Mi pregunta va encaminada en el sentido de cómo trabajar en lo mental con los muchachos para que cualquier situación adversaria, en este último tramo del torneo, no les pegue en esa búsqueda de ese boleto último, en esta complicada situación del repechaje. Bueno, repito, fortificando el aspecto mental, que es un aspecto importante, a pesar de nuestra juventud, que tenemos muchos jóvenes, y que el fútbol tiene estas cosas, ¿no? A veces vos diagramás, pensás, vos tenés una idea de lo que puede ser la temporada o los partidos, pero después te encontrás con una realidad distinta. Este año nos ha golpeado muchísimo la contingencia que estamos viviendo, las lesiones, cosa que no nos sucedió en los semestres anteriores, eso nos debilitó, porque perdimos jugadores trascendentes, y no nos ha dado esa continuidad, repito, de entrenamiento. Pero bueno, tenemos que reponerlo, y queda el tramo más importante del campeonato, así que es una motivación extra. Todos están muy deseosos y con muchas ganas de poder participar de la liguilla, de darle alegría a nuestra afición, de poder responder a las expectativas que tienen ellos y su familia. Así que, sobre todo, me baso en lo que veo diariamente. Lo que veo es un grupo con mucha fortaleza, mucha hambre de poder lograr cosas, a pesar de, repito, de toda esa juventud. Y bueno, los parámetros para nosotros, insisto, son los entrenamientos diarios, que los veo con muy buena disposición, muchas ganas y progresando en muchas cosas y acelerando los procesos de muchos jugadores, que para nosotros es importante, porque hemos prácticamente echado mano a todos. Así que, repito, que los veo muy bien y, bueno, ojalá que podamos cerrar, tenemos mucha confianza de cerrar muy bien el campeonato. Gracias, gracias. Buenos días, profe, ¿cómo está? Buenos días, ¿cómo andas? Profe, ayer Miguel Herrera explotó un poco contra los microciclos de Gerardo del Tata Martino porque se le lesionó Guillermo Ochoa minutos antes del partido. En esta ocasión, Santos no se vio afectado por este tema, pero seguro en algún momento podría serlo. ¿Tú estás de acuerdo o en desacuerdo con estos microciclos y que evidentemente en selección no llevan la misma carga de trabajo que en sus equipos? Bueno, primero que no tenemos en selección mexicana, pero sí tenemos en otras selecciones. En sub-20 creo que tenemos seis citados. Así que una cosa que nos enorgullece a todos es que van a participar a través de los microciclos, que son una cantidad bastante importante y todos jugadores de primera división porque están entrenando con nosotros. Pero yo siempre digo lo mismo, ¿no? Es un orgullo que los jugadores puedan participar en distintas selecciones, a pesar que van desmedro en no tenerlos nosotros, no cuidarlos, no tenerlos al lado, no saber hasta los que se están alimentando, por más que intercambiamos información con la selección o con las distintas selecciones. Entonces, estoy seguro que la ilusión de cualquier futbolista es participar en una selección de su país. Y bueno, nosotros no somos quien para cortarle o cercenarle esa posibilidad. Así que si el futbolista se siente feliz, nosotros también vamos a compartir esa felicidad con ellos y es un gusto para que nosotros participen. ¿Y no crees que les afecte a tu planteamiento, profe? Y bueno, sí, obviamente que sí afecta porque están haciendo otro trabajo distinto, apuntando a otra cosa, desviando su cabeza, una cantidad de cosas. Pero bueno, repito que la motivación de también estar en la selección es una parte importante para la cabeza del futbolista, que en definitiva es una persona sola, no son tres o cuatro, una aquí y otra en la selección, son la misma mentalidad y a veces se ganan en algunas cosas y seguramente se pierden otras. Pero bueno, insisto que la idea es poder colaborar y sentirnos orgullosos de esos jugadores que pertenecen a la selección. Nosotros nos preguntaron ahora si todos esos jugadores en la sub-20 los podíamos dar o no. Y si yo me pongo seguramente a cuidar a los futbolistas o no ponerme participativo, tendrían que quedarse con nosotros porque están en un proceso de aprendizaje, un proceso obviamente de adaptación a una cantidad de circunstancias de primera división, por más que ya llevan un tiempo con nosotros. Pero bueno, no debemos ser egoístas y obviamente prestarles esa ilusión que ellos tienen de poder participar en la sub-20 mexicana, que para ellos es muy importante y es un proceso que también seguramente los va a hacer crecer. Muchas gracias. Gracias.